Este domingo 13 de noviembre a las 9 de la mañana en el Hotel San Cidro, el Club de Leones de San Cidro de El General, hará la entrega de sillas de ruedas a personas que lo requieren. En total serán 12 sillas que serán donadas por medio de una alianza con el Club Otario de Belén. Ya la agrupación cuenta con la lista de beneficiarios, así lo dieron a conocer en una conferencia de prensa que organizaron en su cueva ubicada en el Complejo Cultural. Ellos hicieron contacto con el Club de Leones de San Cidro de El General y nos solicitaron que buscáramos personas que ocuparan sillas de ruedas en nuestra comunidad. Hicimos un listado de 12 sillas de ruedas y efectivamente nos las traen y el domingo haremos la entrega en este hotel porque ellos allí nos facilitaron las instalaciones para que nos sirviera de bodega mientras llega el evento y llegan ellos a hacer la entrega propiamente a cada una de las personas que así lo requieren. En el club afirman que esta es una forma bonita de ser la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos que celebrarlo con una entrega de esta calidad de 12 sillas de ruedas a 12 personas de nuestra comunidad. Incluso ellos pensarán desplazarse a otra comunidad de nuestro mismo pueblo que ha sido también privilegiada con donación de sillas de ruedas. Entonces contarles que se cierre y culmina la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con esta entrega masiva de sillas de ruedas. En la agrupación están satisfechos con lo logrado.